Mezcla de sonidos afrocaribeños, es un ritmo que corre por la sangre de todos los veracruzanos. Hoy en lo más top te presentamos el Festival de la Salsa Veracruz 2022. Después de tres largos años de espera, regresa con todo el Salsa Fest. Así lo confirmó el gobernador Cuitláhuac García. Estamos ahora muy próximos a celebrarlo, del 2 al 4 de junio. El salsódromo más grande de todo México regresa con grandes expectativas y leyendas del ritmo que tienen un gran repertorio de éxitos. Algunos de los artistas confirmados son La India, Jerry Rivera, Tito Nieves, Víctor Manuel y Oscar de León. Y lo mejor de todo, es un evento totalmente gratuito. Así que si eres de Veracruz o de otro estado, te invitamos a disfrutar con nosotros con gran alegría y gozo. Y aprovechando, ¿cuál es tu canción favorita de este género? Déjalo en los comentarios. Esto fue todo en lo más top. Adiós.